vamos al mambo entonces arriba, sin miedo dale con lo que tengas en la mano decía la vieja mía yo te doy con lo que tengas en la mano señores pero ayer yo lo decía primero que este hombre Jan Alain lo sobornó segundo que él tenía la lista de 28 y que el que estaba fuera el empleado premium de Odebrecht tenía Tacheque después que eso significaba que estaba implicándose él como tapando el crimen se estaban sus abogados como que donde él dijo Diego pero también entonces ayer el ministerio público pide que traigan al diablo para que el diablo le pegue fuego a todo el mundo y lo primero que dijeron que no fueron ellos comenzando por él no no el ministerio público vamos a traer al diablo para que le prenda fuego a los corruptos reculó huyendo no 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 ponemos no ponemos a que venga ah pero tú no tienes los 28 y tienes los cheques y tienes todo que traigan al diablo para que se prenda en candela el juicio de Odebrecht ah entonces ustedes los primeros los acusados dijeron que no que no lo trajeran al diablo verdad que no porque ese tipo le iba a prender fuego por los cuatro costados la verdad es que usted señor Rondón es un es un hombre chévere yo me río usted usted está bien la comedia la comedia está bien la comedia está maravillosa la comedia como Jean Alain es tan popular que nadie lo quiere ver usted mencionó ese nombre para congraciarse con la gente pero no se dio cuenta que con su alocución usted se estaba implicando y luego ahora trató de sacar los pies ok usted dijo que investigaran y que llamaran a ese hombre al jefe de Odebrecht aquí ah entonces luego que dice el Ministerio Público que sí que lo traigan entonces usted dice que no que no lo traigan explíqueme eso no entiendo la novela o usted quiere que lo traigan o usted quiere que no lo traigan si ese viene usted queda descargado y otros quedan sucios usted debió pedir que lo traigan los implicados pidieron que no traigan ese hombre porque ese hombre es el diablo si lo traen aquí y el Ministerio Público pidió responsablemente que sí pero los argumentos legales y sus terfugios legales de que ese testigo no había sido presentado a tiempo le ganó al Ministerio Público los acusados los que están ahí en el banquillo ganaron la moción ah hombre ustedes debieron dejar pasar por alto esa esa parafernalia jurídica y decir y decir sí que venga que venga y que le prenda fuego a todo sí debieron decirlo ah ah entonces para hacer propaganda mediática sí pero para que ese hombre no le prenda fuego no señores por eso yo dije cuando vi la declaración de el señor rondón que eso era un bulto y que todo era mentira lo que él estaba diciendo y que eso era para buscar congraciarse con el partido revolucionario moderno que es el poder ahora es el partido revolucionario moderno que tiene el poder en las manos y rondón es un tipo que no es político él oscila donde está la fuerza donde está el poder Jean Alain me pidió que mencionara unos cuantos del PRM ajá Jean Alain le pidió eso a usted y usted era tan PRMista que usted prefirió sacrificarse y quedarse preso para no mencionar gente del PRM ay que bueno eso es para que ahora los PRMistas le cojan pena y lo suelten y lo descarguen pero que tipo más ameno este rondón señores yo no sé de que será o no capaz Jean Alain pero yo no lo conozco apenas lo he visto es más ni lo he saludado ni siquiera le he dicho saludo como está usted no sé para que él sería capaz de hacer o no hacer pero lo que yo aseguro es que Jean Alain a usted no le pidió que implicara a nadie de PRM porque si eso era lo que a usted le estaban pidiendo usted con la mire con la soga aquí mire ya usted no estaba respirando usted lo hubiese dicho de una vez tres o cuatro para salirse de abajo a la patana ah entonces usted tiene todos estos años de la novela de Odebrecht prácticamente cuatro años usted tiene aguantando ahí aguantando para no dañar algunos amigos suyos del PRM eso no es verdad el que no está del PRM en ese pediente no está allá y lo que pusieron ahí que lo sacaron no estaba no tenía nada que ver con eso ya yo le dije a los redentes aquí de ese caso no hay prueba todo el dinero que ahí se pudo haber dado si se dio si se dio yo no sé si se habrá dado dinero pero si se dio dinero fue en efectivo en funda en bulto en carteritas de esa moderna que se usan ahora enganchar aquí que le dicen mariconera o en portafolio ¿quién lo vio? nadie nadie absolutamente nadie vio eso es decir rondón que su palabra contra la que usted le dio los cuartos si usted me hubiese traído un maletín a mí de dinero de ese y me da un bulto tenga su bulto y porque usted me está dando ese bulto no para que tú tenga ese bulto pero hay cámara aquí no hay cámara o usted tiene por ahí un micrófono tiene un reloj que graba porque si usted tiene un reloj que graba hay unos relojes que tienen cámaras que graban señores que la camarita está por aquí mire vea por ahí por adelante y graba audio el reloj y hay unos lapiceros también que hacen eso mismo si usted tiene esos videos entregando el maletín entregando el bulto entregando el mazo usted tiene pruebas pero si usted no tiene esos videos usted no tiene pruebas y esas pruebas serían punibles en el caso si usted la presentara que el DICRIN el DICAT o el departamento que sea que vaya a buscar esa información la saque no que usted la presente no es válido en justicia el video aún con el video hecho por usted no es válido eso si usted estaba entregando el bulto y recuerde que si el bulto la persona no abrió el bulto y se ven los cuartos usted en el bulto le pudo haber dado papeles o documentos o sea que para usted probar a quien usted le dio cuartos usted tiene que tener una transferencia electrónica o un cheque que son los únicos habladores que no hay forma de callarle la boca transferencia electrónica y cheque son los únicos testigos que usted tiene no tiene más si usted buscase esos testigos usted tiene gente que lo va a jalar pero es más si le hubiesen permitido a ese testigo que no estaba dentro de los testigos que se iban a presentar porque lo sacaron y el que sabe de justicia y de derechos sabe que no pueden traer una persona por los pelos a un juicio que debe ser notificado y debe estar dentro de los eh estamentos cuando se hizo se fue a juicio del fondo eso se cayó pero solamente como 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 que le dicen al que puede ir a hablar y no es parte de juicio como denuncia un denunciante usted puede traer uno que puede hablar y no es parte de juicio un denunciante para que aclare las cosas como que se llama esa figura jurídica si un perito un perito traiganlo como perito para que el perito informe como fue que se dieron los cuartos y traigan al diablo porque no lo dejan que llegue de una vez salieron huyendo lo implicado que no querían ver ese hombre aquí yo le digo a ustedes que la película de Odebrecht que va a durar dos o tres años en los medios en todas partes es una película presos solamente estarán los que están ahora los que aparezcan serán una segunda parte de eso que tiene que ser una acusación adicional fuera del que está ahora y el proceso va para cero de nuevo aquí hay dos abogados expertos y un medio experto que soy yo medio un chismas para abajo yo soy 33% y ellos son 110 115% y 120 los dos abogados en ejercicio con un fuste del carajo los dos pregúntenle a ver si no es verdad para este juicio no va a aparecer un agente más que puedan implicar tienen que hacer uno nuevo y es de cero presentar las acusaciones y comenzar a armar el muñeco para los nuevos por eso es que Joel Adame cuando está montado en su chisme político contra los políticos dice Odebrecht como en segunda parte Odebrecht 2.0 Odebrecht 2.0 es que dice Joel Adame o sea que es una segunda versión de cero no se dejen coger de mojiganga mis redentes eso no es verdad todo eso es buchipluma nomás si dieron cuarto fue en funda en maletines o en mariconera porque el puerco no se rasque en javilla y no deja pruebas hasta aquí mi comentario Joel Adame como ¡Gracias por ver el video!